En este ejercicio recorreremos nuestro cuerpo en un paseo mental. Lo haremos prestando atención a cada una de las partes del cuerpo, de forma fluida y sin detenernos en ninguna parte. 3. Avanzaremos nombrando la zona a atender, tras lo cual la visualizaremos. Para acto seguido, repetir mentalmente el nombre de la zona. Es importante repetir y sentir. Por ejemplo, si proponemos atender a la mano derecha, repetimos mentalmente, mano derecha. Para acto seguido, sentir la mano derecha. Y así, con el resto del cuerpo. Si nos distrajecemos, no le demos importancia. Pero en cuanto nos demos cuenta, hay que reanudar la práctica y seguir nuevamente las instrucciones. Si durante el recorrido nos encontramos alguna zona del cuerpo que no podemos sentir o visualizar bien, no nos detendremos, ni nos quedaremos atascados en ella, sino que continuaremos el recorrido, para no destruir la línea de energía que se está generando a través del cuerpo. En la medida que avancemos en el ejercicio, nos iremos relajando físicamente, al tiempo que se aquietará nuestra mente, por estar atentos al presente. Ahora, siguiendo las instrucciones, vas a tomar conciencia de todas las partes de tu cuerpo. Tu atención tiene que moverse de una parte a otra de forma continua. No te pares en ningún momento. Puedes repetir mentalmente el nombre de cada zona o imaginarla. Y simultáneamente tomas conciencia de ella y la sientes. No hagas esfuerzo. Simplemente sigue mi voz. Lado derecho Comienza tomando conciencia de tu mano derecha dedo pulgar índice corazón anular meñique palma de la mano dorso muñeca antebrazo antebrazo codo brazo hombro axila costado derecho cintura lateral lateral de la pelvis cadera muslo derecho rodilla costado externo de la canilla tobillo talón planta planta empeine dedo gordo segundo dedo segundo dedo tercero cuarto cuarto quinto lado izquierdo izquierdo ahora toma conciencia de tu mano izquierda dedo pulgar índice corazón anular anular meñique palma de la mano dorso muñeca antebrazo codo codo brazo hombro axila costado izquierdo cintura cadera muslo izquierdo rodilla costado externo costado externo de la canilla tobillo talón planta empeine dedo gordo segundo dedo tercero cuarto quinto cara anterior del cuerpo de arriba hacia abajo zona superior de la cabeza frente ceja derecha ceja izquierda entrecejo cien derecha cien izquierda párpado superior derecho párpado superior izquierdo párpado inferior derecho párpado inferior izquierdo ojo derecho ojo izquierdo ojo izquierdo oreja derecha oreja izquierda aleta nasal derecha aleta nasal izquierda punta de la nariz mejilla derecha mejilla izquierda labio superior labio inferior mentón mentón barbilla mandíbula mandíbula cuello nuez clavícula derecha clavícula izquierda clavícula izquierda pecho derecho pecho izquierdo centro del pecho plexo cardíaco plexo cardíaco abdomen derecho abdomen izquierdo plexo solar ombligo bajo vientre ingle derecha ingle izquierda pubis genitales pelvis muslo derecho muslo izquierdo muslo izquierdo rodilla derecha rodilla izquierda espinilla derecha espinilla izquierda espinilla izquierda tobillo derecho tobillo izquierdo tobillo izquierdo empeine derecho empeine izquierdo dedos derechos dedos izquierdos cara posterior del cuerpo de abajo hacia arriba planta derecha planta izquierda talón derecho talón izquierdo pantorrilla derecha pantorrilla derecha nalga derecha glúteos nalga izquierda glúteos izquierdo cadera derecha cadera derecha cadera izquierda glúteos toda la columna vertebral glúteos lado derecho de la espalda lado izquierdo homóplato derecho homóplato izquierdo homóplato izquierdo zona posterior posterior del cuello nuca zona posterior de la cabeza zona superior de la cabeza parte partes internas el interior de la cabeza del cuello y del tronco atiende al cerebro y siéntelo dentro del cráneo hemisferio derecho hemisferio izquierdo hemisferio izquierdo oído derecho oído izquierdo fosa nasal derecha fosa nasal izquierda el pasaje respiratorio entre la nariz y la garganta la lengua las encías la dentadura el paladar faringe laringe esófago tráquea bronquios bronquios pulmón derecho pulmón izquierdo pulmón izquierdo diafragma estómago situado por encima del ombligo hacia el lado izquierdo hígado hígado por encima del ombligo hacia la derecha páncreas riñón derecho riñón izquierdo intestino intestino delgado intestino grueso interior del suelo pélvico parten parten principales parten parten principales parten toda la pierna izquierda ambas piernas al mismo tiempo todo el brazo todo el brazo derecho todo el brazo izquierdo ambos brazos ambos brazos al mismo tiempo el tórax el abdomen la espalda y la pelvis todo el tronco al mismo tiempo al mismo tiempo el cuello y la cabeza juntos todo el interior de la cabeza el interior del cuello y el interior del tronco todo el cuerpo 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 al mismo tiempo completamente relajado completamente relajado y por todo el cuerpo queremos es